Buenas tardes chicos, la clase que el día de hoy vamos a trabajar son los suelos. Cuando hablamos de los suelos vienen a ser un tema bastante importante, ya que radica una de las fuentes principales para poder obtener alimentos de origen vegetal. Hoy en día se ha visto que por problemas climáticos, este factor de la agricultura que viene a estar enlazado con lo que son los suelos ha venido siendo afectada con un fuerte impacto. Hoy en día tenemos bastante lo que es el problema de los agricultores, que creo que todos ya tenemos conocimiento por medio de las noticias, por medio de los diferentes medios de comunicación que nos han hecho llegar esta situación que estamos pasando y más todavía con lo que es la pandemia. Por lo cual, un tema bastante importante viene a ser este, y lo vamos a trabajar definiéndolo, viendo su composición y viendo algunos ejemplos de tipos de suelos que vamos a encontrar. Bueno, cuando nosotros hablamos de los suelos, es la parte superior de la corteza terrestre biológicamente activa. Cuando nos dice la parte superior, es la parte que nosotros podemos visualizar. Y cuando nos habla de la corteza terrestre biológicamente activa, es porque en esa zona es donde hay, digamos, contacto con lo que son organismos que presentan vida, como son microorganismos, como puede haber bacterias, como puede haber también otro tipo de animales mucho más desarrollados, como pueden ser las sombrises, ¿no? Y cada uno de estos, pues, desarrolla de cierta forma un ecosistema en ese espacio, o sea, un medio de vida en ese espacio, ¿ya? Recordemos siempre que el suelo es el soporte de la vida en la tierra, ¿no? Porque es una fuente que nos da, pues, los alimentos de origen vegetal, como les he mencionado. Por eso el hombre debe abonarlo para reponer las sustancias nutritivas que se van perdiendo y debe protegerlo, evitando la erosión y contaminación. Cuando decimos que evitar la erosión y contaminación es evitar que esta tierra que tiene nutrientes, que tiene, digamos, compuestos que nos pueden, que nos ayudan a nosotros a obtener esos productos para alimentarnos, evitar que, digamos, que se quede desiático, que pierda nutrientes, que se quede árido y que no pueda darse vida en esos suelos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la composición del suelo, ¿cuáles son, digamos, los integrantes o los componentes que están ahí? No solamente es tierra, sino también vamos a encontrar lo que es la arena. La arena proviene de las rocas y tiene granos más grandes que la arcilla, los cuales, pues, permiten a que esta tierra también pueda absorber lo que es la humedad, que pueda conservar ciertos compuestos en su interior. También vamos a encontrar la arcilla que se forma de las rocas, que se obtienen a través de esta. Y el humus, que es, digamos, el compuesto más importante, ya que es aquí donde vamos a encontrar la mayor cantidad de nutrientes que tiene el suelo y que, gracias a esto, podemos, pues, obtener, digamos, obtener todos los productos que nosotros tenemos, ¿no? Todos los productos de origen vegetal. Se forman los restos de animales y plantas muertas, ¿no? Que van abonando, de cierta forma, el suelo. Y otros minerales, que son sales minerales que se disuelven en el agua y son absorbidas por la raíz de la planta para que puedan realizar el proceso de fotosíntesis, ¿no? Que es el medio por el cual éstas se alimentan y pueden subsistir y desarrollarse. Entonces, aquí tenemos un pequeño diagrama que se conoce como el diagrama de la tortita, ¿no? En el cual podemos ver que están fragmentados por porcentajes de la composición que ya hemos visto. Vemos que la arena conforma un 50% de los suelos, la arcilla un 25%, los humus un 15% y otros minerales un 10%, conformando todo esto lo que es el suelo. Vamos a ver también lo que son las capas del suelo. El suelo presenta una capa superficial que es rica en humus y que es generalmente donde nosotros vamos a llegar a cultivar, ¿no? Es esa zona. Luego tiene una capa intermedia, una capa profunda y una roca madre, ¿no? Cada uno, digamos, va teniendo características diferentes, pero en sí lo que contiene todos los nutrientes o la que en la cual nosotros estamos en contacto más directo y constante es en la capa superficial. Luego vamos a ver los tipos de suelos. Vamos a encontrar los suelos rocosos. Estos de aquí, como es que el nombre dice, ¿no? Los rocosos van a predominar lo que son las rocas y se observa la existencia de plantas como musgos y líquenes. Como es rocoso, no, digamos, no es un medio muy factible para poder realizar lo que son cultivos, ya que aquí, pues no sé, como es todo de rocas, no hay un medio, digamos, adecuado para poder realizar estas actividades. Después tenemos lo que son los suelos arenosos. Es donde predomina la arena y son pobres en plantas, ya que aquí no encontramos, pues, otros componentes como es la arcilla, el humus u otros minerales. Incluso, como son arenosos, también a veces son zonas un poco más áridas, ¿no? Tenemos también lo que son los suelos orgánicos. Estos sí son ideales para poder realizar lo que es la actividad del cultivo. Contienen gran cantidad de humus, son suelos fértiles y en ellos crecen muy bien las plantas y cualquier tipo de cultivos que se quieran realizar. Y tenemos, por último, los suelos arcillosos, que predomina lo que es la arcilla y necesitan gran cantidad de agua para ser productivos, gran cantidad de agua para hidratarse y poder, pues, dar algún tipo de producto vegetal, ¿no? Pero generalmente son bastante, digamos, se encuentran en zonas donde no hay muchas lluvias, hay poca humedad, poca cantidad de agua y son bastante secas, ¿no? Como podemos ver en la imagen. Muy bien, chicos. Todo eso sería como referente a la parte teórica de los suelos y acá tenemos la parte práctica, que son solamente 10 preguntitas, todo referente a la parte teórica que se les ha mencionado. Y cualquier duda o pregunta, me escriben al WhatsApp. Hasta luego, chicos. Gracias. 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 Gracias.